Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 14 de junio del año 2024, les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Ayer 13 de junio tenía lugar el día grande de la fiesta de San Antonio el Chico 2024, con la celebración de la Eucaristía, la procesión y también el canto de los pajaritos. Pero precisamente la Eucaristía la podrían seguir en directo a través de Radio Televisión Mogán. Mogán ha vivido este jueves 13 de junio una emotiva jornada, celebrando la festividad de su patrón San Antonio de Padua. Más de un millar de personas acompañó al santo en la solemne Eucaristía y posterior procesión por las calles del casco histórico, no faltando, como manda la tradición, la bendición de los panes y los lirios, así como el canto de los pajaritos. El vicario episcopal del Centro Norte, Marco Jesús Arencibiá, presidió a las 11 de la mañana la misa en una iglesia, hasta la bandera con la presencia de la alcaldesa de Mogán Honalia Bueno, concejales y concejalas de la corporación local, autoridades políticas de Canarias, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la pregonera de los festejos. Seguidamente, una gran comitiva acompañó a la imagen por las calles al ritmo de la banda municipal de Mogán. La procesión terminó con la llegada del santo a la entrada del templo, situado en la plaza Sarmiento y Coto, donde se llevó a cabo la bendición de los lirios, símbolo de pureza, y de unos 700 panes muestras de generosidad del santo con las personas pobres. Estos fueron repartidos entre todos y todas las presentes. Uno de los momentos más emocionantes de la celebración llegó con el canto de los pajaritos. Más de mil personas entonaron al unísono el milagro obrado por San Antonio. 13 de junio, donde nos concentramos todos los moganeros de cualquier punto de la isla, pero en especial de la geografía del municipio de Mogán. Vecinos desde Soria, Beneguera, Palaya de Mogán, Arguineguín, así que nada, es un punto de encuentro estupendo. Para reencontrarnos, deben decir los lirios, los panes, sobre todo cantar la canción de los pajaritos. ¿Qué se le pide a San Antonio este año? Salud, siempre, eso es lo principal. Yo creo que cualquier moganero que va, no solo a San Antonio, sino a cualquier santo, cualquier virgen, lo primero es salud. Y teniendo salud después viene todo lo demás, al final. ¿Felicitar las fiestas a los moganeros? Hombre, a todas las Antonias y los Antonios, que tenemos unos cuantos. Felicitarlos a todos, también agradecer, bueno, a todos los que han hecho realidad esta fiesta, porque me dejaría algunos y los nombro uno por uno. Y sobre todo, especialmente, que los mayores del municipio lo hayan podido ver por radiotelevisión Mogán. Es importantísimo, también a través de su medio. Y también que los mayores hayan venido un año más aquí a la Plaza Sarmiento y Coto a disfrutarlo en directo. Así que, quieras o no, eso es muy grande para ellos. Todos los moganeros, aunque estén fuera de aquí, este día es sagrado, para los moganeros y para el pueblo de Mogán, por supuesto. El que esté trabajando se busca la manera de buscar el día libre para estar aquí. Creo que ha sido una celebración muy bonita, y la procesión lo mismo. Agradecer a la banda municipal también de Mogán, que este año ha estado en la procesión y entrenando el canto de los pajaritos, al igual que los sacerdotes que han compartido la Eucaristía, como los alcaldes que han venido de otros municipios. Y en general, a todos los pueblos, en general, que es quien hace la fiesta. Con una ayudita de cada uno, las cosas salen mucho mejor. Muchísimas gracias a todos y a seguir disfrutando lo que queda de la fiesta. Todavía nos queda un fin de semana. Y no terminan las fiestas de San Antonio del Chico, en Mogán, ya que encaramos el último fin de semana. Y hoy, precisamente, tendrá lugar uno de los eventos más esperados por padres y madres, y también al alumnado de las escuelas deportivas de nuestro municipio. El último fin de semana de estos festejos comienzan a las 6 horas de hoy, viernes 14 de junio, con la clausura del curso de las escuelas deportivas municipales en el Centro Cultural El Mocán. A partir de entonces, la calle San José será protagonista, acogiendo el tributo a Mecano y la verbena con Furia Joven y a Drán Pro DJ. También en este enclave, el casco histórico se celebrará el sábado 15, el Ludo Parque Familiar con hinchables acuáticos, la bajada de la rama con la charanga La Aldea y la banda Dagaete, y la verbena con Star Music, Grupo Aguaje y DJ Cholo. La fiesta de San Antonio del Chico se despedirá hasta el próximo año con un gran mercadillo de artesanía, con la animación de la orquesta La Mayor, Maldita EGB y Los Lola, desde los dos escenarios que se instalarán en los extremos de la calle San José. La actividad comenzará a la una de la tarde y se prolongará hasta las nueve de la noche. La calle San José permanecerá cerrada desde el día 14 al 17 de junio para el desarrollo de los eventos mencionados. Dentro del programa de las fiestas tenemos el mercadillo artesanal y gastronómico que se realizará en la calle San José de 1 a 9 de la noche. Contaremos con alrededor de 21 puestos donde habrá comida, hostelería y artesanos del municipio y de otros municipios de la isla también que vendrán a participar y esperemos que les guste esta nueva propuesta que se amplía a la que tuvimos el año pasado. Animamos a todos los ciudadanos a que se acerquen el domingo 16, último día de las fiestas, a este mercadillo que va a estar entre los dos escenarios del Eucalipto y el Laurel. Que pasen, que se diviertan, que compren, que consuman productos locales que van a estar expuestos y que sobre todo se diviertan con mucha prudencia. El municipio de Mogán y AppMyPets colaboran para promover la tenencia responsable de mascotas en nuestro municipio. El Ayuntamiento de Mogán y la entidad AmiMascotas SL ha firmado un convenio de colaboración para favorecer a los y las residentes del municipio acceso a la aplicación móvil AppMyPets. Esta permite a los tutores de perros tener digitalizada y certificada su documentación. Conta también con un servicio de emergencia para localizar la mascota en caso de extravío, así como con la mayor base de datos de establecimiento pet-friendly, es decir, aquellos a los que es posible acudir acompañados de nuestros perros. El acuerdo tiene una duración de seis meses, permitiendo a los vecinos de Mogán durante los tres primeros registrarse de forma completamente gratuita en el plan promo de la aplicación móvil en cuestión para tener a su disposición los servicios mencionados. También, aquellas personas que lo hagan después de los tres primeros meses tendrán un 50% de descuento del plan promo, que tiene un precio único de 24,99 euros. El Ayuntamiento recientemente ha firmado un convenio con la empresa AmiMascotas de colaboración para la utilización de la app AppMyPets, que es una aplicación donde podemos volcar todos los datos, digitalizar todos los datos de nuestra mascota en nuestro móvil y sea mucho más fácil identificar a nuestros animales y mediante esa aplicación ya no es necesario llevar la cartilla a la calle, porque todos tenemos móvil, y con el móvil, llevando el móvil, simplemente enseñándoselo a las autoridades competentes, podemos verificar si el animal cumple o no con la ley vigente. También se trata de valorar a tu mascota y ver hasta qué punto es sociable o no, y puede permitir que los locales que se quieran adherir también cuenten con esa herramienta para saber si tu animal va o no a causar molestias dentro de un local. Dentro de ese convenio los usuarios que participen en los eventos que haga la empresa pueden realizar unos test de conducta donde verifiquen si el animal cumple o no con la sociabilidad solicitada por estos locales que normalmente piden que los animales estén tranquilos y estos test simplemente pueden certificar que tu animal está dentro de esas pautas. Con este convenio el Ayuntamiento continúa con la promoción de la tenencia responsable de animales, favoreciendo a los ciudadanos y la coexistencia y convivencia de estos mismos con los animales y evitando el maltrato animal y el abandono sobre todo. Y pasamos ahora a hablarles de suceso porque recientemente tres personas han sido detenidas por intento de homicidio con un brutal asalto en una finca de Mogán. La Guardia Civil de Puerto Rico en Gran Canaria detuvo a tres hombres de diferentes nacionalidades los pasados días 30 y 31 de mayo como presuntos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación en casa habitada, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas al asaltar una finca en el municipio de Mogán con el objetivo de sustraer dinero y objetos de valor, empleando para ello un arma de fuego, una cadena de hierro y armas blancas. Pasamos a conocer ahora la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado y comenzamos con el archipiélago canario, con predominio de cielos nubosos sobre todo al norte de las islas más montañosas. En el resto de zona tendremos cielos poco nubosos o despejados, lo pueden ver en el mapa en Lanzarote y Fuerteventura, tendremos intervalos matinales de nubes, pero en el resto del día tendremos cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas, ascenderán las máximas, sobre todo en zonas de interior. El viento, tendremos régimen de alicio en la jornada de mañana, siendo más fuerte la vertiente noroeste y sureste de las islas más montañosas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pueden ver esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte, las primeras horas del día. A partir del mediodía tendrá a haber cielos poco nubosos o despejados. En el resto de zona, como pueden ver, la parte este, oeste y sur de la isla, tendremos cielos prácticamente despejados en la jornada de mañana. También aumentará las temperaturas máximas, sobre todo en las zonas más altas de la isla. Y en cuanto al viento, también tendremos alicio en la jornada de mañana, siendo más intenso en la vertiente noroeste y sureste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, cielos totalmente despejados en la jornada de mañana sábado, y temperaturas conciliarán entre los 27 grados de máxima y 18 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, pero antes de despedirnos, queremos recomendarles que sigan disfrutando de la programación de nuestra tele, porque podrán disfrutar de una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión, charlaremos con Adelgey Viera Sosa, más conocida por todo el mundo como Adi, enfermera que ejerció su profesión en nuestro municipio durante décadas, y que ha sido pregonera de la fiesta de San Antonio del Chico 2024. Gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora con más información. Disfruten de lo que quede de fiesta y del fin de semana, y sean felices. Adelgey Viera Sosa